Con la cubierta de la Alianza, la alternativa de salud para el pensionado. Y amigos, regresamos con más de Alianza al Día, y ahora en compañía del señor Antonio Rossi, director de Triple S para el Área Suroeste, a quien damos la bienvenida. Saludos, Antonio. Saludos. Saludos, doctor, y saludos, Sonia, que es bueno compartir con usted en el programa de hoy. Gracias, gracias. Hoy está Vanessa Cabrera en sustitución de Sonia, porque estaba un poquito indispuesta, y se vino Vanessa con mucho gusto. Yo con mucho gusto y mucho placer aquí, siempre acompañándole. Yo estoy la persona que estudia a cargo del Centro de Servicios de la Alianza, así que siempre estamos a la orden. Recuerden el número 787-474-0663. Así que lo que nos tiene que decir Antonio Rossi es muy importante, es sobre los beneficios que ustedes tienen con la cubierta de Triple S. Así que, Antonio, si nos quieres hablar sobre esos maravillosos beneficios. Así mismo, Vanessa. Pues mira, ya nosotros estamos, cientos de nuestros beneficiarios están disfrutando del beneficio de la tarjeta de Triple S Advantage Mastercard, que ahora pues tiene nuevas flexibilidades, donde cada persona que tiene la tarjeta de Triple S Advantage Mastercard cuenta con los fondos para poder comprar los alimentos y coordinar la limpieza o desinfección del hogar. Ahora, este año también pueden hacer el pago de las facturas del agua, luz, teléfono, internet, cable TV o satelital, gasolina y muy importante, exclusivo para los pensionados, la compra de purificadores de aire y plantas eléctricas. Excelente, con la necesidad, ¿verdad? Lo importante que son esos equipos. ¿Y cómo pueden obtener esos equipos a través con la tarjeta? Pues mira, tenemos varios suplidores para lo que es el beneficio de los purificadores de aire. Contamos con Carico, Universal Solar y también tenemos a Indoor Environmental. Los afiliados se comunican directamente con los suplidores para que les puedan presentar las opciones que tenemos para ellos. Aquí lo importante es que Triple S ha negociado precios especiales para sus afiliados, por lo que es muy importante que se comuniquen cuando llamen, indiquen que van a pagar con la tarjeta de Triple S Advantage Mastercard. De igual manera, si quieren ver un listado con los precios y los modelos que tenemos disponibles, pueden entrar a nuestra página de internet de Triple S Advantage o en confianza, nos pueden llamar al 1-833-886-8666. Magnífico, Vanessa. Debemos tener esa lista en el centro de servicio para si alguno de nuestros afiliados llama, pues podamos nosotros ayudarle en ese proceso. Definitivo, porque es un beneficio excelente. Sí, excelente. Es algo que necesitan mucho, ¿verdad? Y lo de los generadores, los generadores ahora con todo está ahí ya pronto, porque el tiempo, oye, el tiempo se va volando. Pasamos, terminamos el año 21 y ya estamos en febrero, casi a mediados de febrero. Ya casi terminando el mes. Ahorita estamos en la época de los huracanes, así que esas plantitas. Hay que prepararse y lo importante, ¿verdad? Que Triple S, pensando en todas estas necesidades, pues ha traído estos nuevos beneficios para ustedes, nuestros pensionados, ¿verdad? Como siempre decimos, siempre cuando se va a negociar las nuevas cubiertas, se busca qué cosas son importantes para usted. Así que Triple S, pues, nos trae este beneficio. Antonio. Antonio, ¿y cómo ha estado la distribución de las tarjetas? Ya todo el mundo tiene su tarjeta Mastercard, ya están bien familiarizados con el uso. ¿Cómo ha fluido ese proceso? Sí, ya todos fueron comunicados sobre cómo poder llevar a cabo el proceso de activación y ya muchos de ellos, cientos de ellos están disfrutando de estos beneficios desde que comenzó el mes de enero y ahora, pues, que estamos en febrero, de igual manera siguen disfrutando de estos beneficios. Les iba a comentar que para lo que son los generadores, contamos con el suplidor de Any Parts Corp y tenemos siete productos diferentes que podemos utilizar y adquirir con unos precios especiales que hemos negociado con la tarjeta de Triple S Advantage Mastercard para que se puedan ahorrar unos chavitos. Excelente. De acuerdo a la necesidad particular que tenga cada cual, como son todos nuestros beneficios, usted al final es quien va a decidir y quien va a tomar la determinación de cuál es el mejor producto que le conviene. Definitivamente hay distintas opciones. Primordialmente para aquellos que tienen sus equipos médicos, como la máquina de apnea del sueño, se va a la luz, no puede utilizar la máquina y puede poner en riesgo su salud. Así que esa es una consideración que Triple S tomó en cuenta a la hora de ofrecer este beneficio que es algo de verdad necesario para todos nosotros. Todos deberíamos tener acceso a esos servicios. Y a mí cuando me toque, porque todavía no llegamos a esa, no estamos en esa edad, pero todos ustedes beneficiarios, perdón, de Triple S Advantage Alianza, aprovechen porque esto es exclusivo para Alianza, Vanessa. Esto es exclusivo para las cubiertas de Alianza. Aprovechen, disfruten de esos beneficios y si usted todavía no está en Triple S Advantage Alianza, estamos a tiempo para inscribirse porque se extendió el periodo hasta el 31 de marzo del año. Eso es así, no pierda la oportunidad, tiene todavía oportunidad. Si se comunica al 787-474-0663, allí nosotros tenemos a todos nuestros queridos representantes o sus nietos, ¿verdad? Como le decimos, porque nosotros somos una familia, para que le pueda orientar sobre estos beneficios y usted pueda acceder a la cubierta que más le conviene. Así que aproveche, son excelentes beneficios. Las tarjetas, ¿verdad? Yo sé que las han estado recibiendo. Si todavía hay alguno de ustedes que no ha recibido su tarjeta, se puede comunicar al centro de servicio para verificar si es que hubo algún problema con la dirección, ¿verdad? Y nosotros vamos en conjunto con el equipo de Triple S, vamos a identificar el estatus de su tarjeta, porque lo importante es que usted pueda disfrutar de sus beneficios, ¿verdad? Lo antes posible. Definitivamente. Antonio, ¿algo más que nos quieras decir antes de terminar? Quería aprovechar, doctor, y mencionarles que de igual manera con Triple S contamos con una cubierta que no tiene aportación, no requiere aportación patronal y no tiene prima mensual. Y es un buen balance entre lo que son los ahorros y los beneficios de salud. Esta alianza remate, que es el producto, cuenta con 600 dólares al año para la aportación de la prima de la parte B. Tiene 600 dólares al año en lo que es la tarjeta de Triple S Advantage Mastercard. Y para no quedarse atrás, tiene un beneficio dental de 3.500 al año en dental comprensivo. Oye, y creo que esa cubierta remate está haciendo estrago. Es la que ha roto todos los récords, ¿verdad? Todo el que ha tenido la oportunidad de escuchar de la cubierta, esa es la que ha querido tener. Así que le exhortamos, ¿verdad?, a que puedan recibir la orientación. Y lo importante, como mencionó Antonio Rossi, no tiene que tener aportación patronal para tener esa cubierta. Claro, y aplica también a nuestros pensionados del sector no gubernamental. Es decir, todos aquellos, tanto los de gobierno como los no gobiernos, pueden participar de esta, pueden unirse y obtener esta cubierta. Alianza remate de Triple S Advantage. Alianza, que es lo que hace la diferencia. Si su tarjeta no dice Alianza, tiene que llamar. Sí, aunque en la tarjeta Mastercard no aparece el logo de Alianza, pero tiene que tener por ahí la cubierta. Dice Alianza remate y con eso, pues, estamos bien. Y si tiene duda, pues nos llama y nosotros le decimos. Le podemos verificar si efectivamente está dentro de las cubiertas de Alianza. Gracias, Antonio, por esa valiosa información. Gracias, Vanessa. Gracias, doctor, que estén bien. Bueno, pues amigos, no se retiren, que continuamos en breve, luego de estos mensajes. A ver quién nos va a traer este productor, porque me tiene a mí. Esto es del TIC. Yo no lo sé, pero... Temas importantes. Con la cubierta de la Alianza, la alternativa de salud para el pensionado.